Un transgenerista fue agredido en Barbacoas. Dijo un hombre que al pasar por este sector fue testigo de la forma como la policía realizó un operativo con más de 10 hombres para desalojar a esta persona que vivía en la calle. Yo no puedo afirmar que hubo agresión, pero vendedores ambulantes que había ahí alrededor me indicaron que ella tenía la mano ensangrentada, que antes de que yo llegase le habían dado un golpe. Pero como le digo, no lo puedo afirmar porque en el caso mío lo único que vi fue que sí le tiraron las cosas con toda la fuerza, como sin tener sentido eso, porque más que eso lo botan sobre un camión. Daniela, un transgenerista que coordina el colectivo Antioquia Trans, dijo que la persona agredida es conocida en el sector de Barbacoas como la italiana porque estuvo viviendo en ese país de Europa durante mucho tiempo. Debido a diferentes problemas y a la exclusión social, montó un hogar improvisado en la calle, en una zona donde supuestamente reina la tolerancia. Por ello, cuando Daniela conoció este caso, dijo haber sentido mucho dolor. El Centro para la Diversidad Sexual y de Género, institución de la Alcaldía de Medellín, no dio mayores detalles del caso. Sin embargo, el asesor jurídico, Samir Murillo, dijo que ya se iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido con la italiana.